El lleno favorito de tu mai El caco que tenia to' la yoblan y la nai Y los topo que vende este like Quiero esta noche entera Pa' recortar los tiempos en la carrera Dije que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tu eras mi primera Y a todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llegar de cualquiera Y a todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tu eres mía, mía Tu sabes que eres mía Quiero esta noche entera Pa' recortar los tiempos en la carrera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tu eras mi primera Y a todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llegar de cualquiera De cualquiera Y a todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tu eres mía, mía Y a todos te quieren probar Y a todos te quieren probar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Dile que tú eres mía, mía